Hola a todos y bienvenidos a mi canal, una vez más, hoy os traigo un vlog de un día conmigo, así que vamos a comenzar Y bueno, pues, por la mañana tengo que ir a hacer unos papeleos, así que, nos vamos Bueno, pues, hemos terminado los papeleos, y ahora somos también madriditas Ah, estamos viendo, aquí hay que mi madre quiere mirar una cosita Ay, que cuerpo te reflejabas este Bueno, entonces vamos a ir aquí, alguien quiere comer una cosa, y luego entraremos al inventario que hay aquí al lado A comprar pan para que congelamos y luego lo desayunamos No hagas promoción Así que, bueno, pues, vamos a comprar unas cositas Luego os enseñamos lo que nos hemos comprado, ¿vale? Lo podemos enseñar aquí en este vlog Y, eh, vamos a subir a casa porque se ha roto la lata esta que hemos comprado Se ha roto Le ha roto el pequeño Se la ha caído No Se la ha caído el suelo Yo la he cogido Se la he instalado a ella Y la ha soltado antes de que la cogiera Y la ha soltado y se la ha tirado Bueno, en caso, es que vamos a subir la casa para... Bueno, ya que subimos, pues dejamos la compra al Kiabi Y vamos a dejar esto Y a coger mis pastillas de la lactosa Porque no vamos a comer Ya nos vamos otra vez Eh, es que lo de comer ha sido imprevisto, ¿verdad? Así que... Hola, chicos Hola 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 ¿Me está bien, ¿no? Sí, me está grabando, no bien Madre mía, lo que iba a ser salir a unos papeleos y volver a casa Está convertido en todo lo contrario Hemos entrado a Pinter porque mi padre se miraba unas zapatillas Ahora vamos a Petcop Y luego vamos a aprovechar que nosotros íbamos a ir por nuestra cuenta Pero bueno, nos va a acercar mi padre al primar Pero bueno, ahora vamos a Petcop Eri Qué guapo eres Sí, Esther Este hay que conmumerarlo Mami Desde el 2019 Están merendando un yoyao Está bueno el yoyao que estás merendando Sí Están en el coche esperándonos Para irnos Aquí tenemos compritas Un día productivo Mucho Bueno, pues ya estamos en casa Una imitación de Good Girl de Carolina Herrera Y me la he cogido para Colonia para sí de diario Porque la de Carolina Herrera Yo la tengo original Lo que no sé de cuántos mililitros es esta 150 Yo la tengo de 150 Y me he comprado esta Para todos los días Porque bueno, pues al final La otra vale muy caray Y da pena gastarla absolutamente todos los días Luego de Kiabi Y me he cogido este pantalón verde militar Que es súper bonito Que ya tengo uno parecido Creo que es casi igual Único que cambia el tipo de tela Y el color que es negro ¿Es negro? Y me he cogido este verde Sí, verde, sí Militar, kaki Súper mono Que es un súper cómodo Que estaba en oferta por las rebajas Y esta igual Esta camiseta también estaba Por las rebajas de oferta Y Me la he cogido De estas que llevan el cuellecito más cerrado Aquí es que me ha cogido con un motor Y es súper mona Y este es súper fresquito ahora Y al pequeño Le hemos cogido este pantalón Súper bonito también de verde Esta camiseta Y Esta Otra Lo oí de fondo Uy Y esta otra Y luego hemos ido al primar Mi madre se ha cogido Esta batita Que está al revés Pero bueno al final Como al menos se ve Me he cogido sujetadores Que No Para que os lo voy a enseñar Son sujetadores Que bueno Como os habéis estoy perdiendo Y estos Ahí se transparenta un poco Se llega a apreciar creo Me piden ya aquí la sila Porque se me han quedado grandes Y me hacen daño Entonces ya necesito cambiar Y estas tres Mascarillas Que una era de sandía La otra de fresa Y la otra de fruta del dragón Estas toallitas Que las uso sobre todo Para limpiarme la mano Cuando Me maquillo Que Pongo yo la base aquí en la mano Cuando grabo Y hago swatches En fin Gomas Que estas me encantan Son super buenas Y estos anillos Que os pondré Imágenes De Cuando salen en el paquetito Para que los veáis mejor Y por último Estas sandalias Para mi Y estas Para mi hermana Que son como las que me compré Yo la última vez Que se las ha cogido Ya en blanco Que le hacían falta Y yo se me han roto las marrones Así que me he cogido Estas marrones Y bueno Pues esto es lo que han sido Las compras Bueno chicos Pues prácticamente Acabo hoy el día Vamos a terminar el vlog Si veis aquí algo raro Es que he puesto un parchecito De esos de los granitos Como decía Ya ha acabado el día Vamos a terminar ya el vlog Porque la verdad es que ya Voy a ver la tele Y a dormir Cuando sea la hora Poco más Bueno a lo mejor escribo Y esas cosas Pero poco más Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle mal al tiz arriba Y suscribiros a mis redes sociales Recordar que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos no son guapas Que nos vemos aquí Todos los domingos A partir de las seis y media Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!